The DreamWorks Pictures Eran hermanos y príncipes En el segundo lugar, no por mucho tiempo Compañeros de fechorías ¿Por qué siempre que tú organizas algún lío, es a mí a quien echan toda la corta? ¿Has sido Ramsés? ¿Os habéis metido en un lío? Este año Comienza la aventura El Príncipe de Egipto No nos echarán una bronca por esto El Príncipe de Egipto